Es un día felicísimo, porque yo no quería que estos libros, ese archivo de Luis Punderman se fuera a Estados Unidos, que podía haber seguido. Y tampoco quería que se fuera a México. Y en México hay muchísimo interés por Duñuel. Es casi un semidios en México. Pero la idea de romper este archivo a mí me habría roto. Tenerlo todo junto es para mí tremendamente importante. Y creo que para los demás también. Porque estamos hablando de tres genios increíbles. Un triángulo amistoso, amoroso, fabuloso, creativo. El triángulo más apasionante del siglo XX. O quizá hay otro, si hay otro, no lo conozco. Yo no sé si tú, pero... Y la verdad es que son tres genios. Con la obra entremezclada hay muchísimo Lorca en Duñuel. Y el archivo tiene todo lo relacionado con este libro. Todos los libros. Muchísimos. Yo creo que son 500 libros. Esto es lo fundamental. Que es el fondo de... Reunir estos libros. Lleva muchísimo tiempo. Y esto es lo que tiene. Y muchísimas fotocopias difíciles de conseguir. Y mucha correspondencia. Y muchas grabaciones. Y todo esto, bueno, unido a lo que ya está aquí. Formar un archivo realmente... Yo creo... Bueno, es un archivo único en el mundo. Porque reunir todo eso es imposible. Así que... Creo que lo que tenemos ahora... Vamos a tener. No es cuestión de buscar la fecha de... Tengo todo en cajas. Veinticinco cajas de libros y de documentos. Y cuando esté aquí, pues tendremos un archivo. Yo, modestamente, creo que es único en el mundo. Y ya está. Y ya está.